¿Te imaginas tener una deuda y aunque siempre pagas a tiempo, esta crece y creces sin control? Habrá quien diga que para eso hay que ahorrar y no gastar lo que no se tiene, pero cuando se trata de intentar hacerte de un patrimonio como una casa, en México no hay más opción que literalmente entregarle tu alma al diablo. Ante las enormes deudas, miles de mexicanos han tenido que abandonar su hogar. Foto, Cristian Serna, Cuarto Oscuro, Lucy, una mujer que intentó tener su patrimonio. Una de las tantas historias de nepotismo y corrupción que se pueden contar en México es la de Lucy, una madre soltera de Itzapaluca, Estado de México, que por más de 14 años trabajó para el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS. Cuando Lucy comenzaba a tener un equilibrio en su vida, decidió que era hora de buscar tener un patrimonio. Los problemas para Lucy comenzaron cuando le iban a otorgar su base en el IMSS. Pues el lugar de ser reconocida en su trabajo, fue dada de baja luego de que años antes ella había dado a luz a uno de sus hijos, pero tras malas prácticas y negligencia médica en el Seguro Social, el pequeño presentó problemas en su salud. Lucy decidió presentar una denuncia ante las autoridades, hecho que le costó su empleo y estabilidad económica. Cuando fui a ver qué pasaba con mi base, que ya me tocaba, se burlaron de mí. Y me dijeron que en el IMSS todo se cobraba. Lucy ha pasado por momentos complicados pero no se rinde. Y espera poder tener un día las escrituras de su casa. Foto, especial, Lucy sería despedida del IMSS con amenazas en... El año 2002, pero el problema más grande para ella es que tres años antes, en 1999, había adquirido un... Crédito para una casa del Infonavit con un valor de 174.000 pesos. Aún así seguí pagando mi casa. Después, tuve trabajo sin seguro pero desde el 2009 que ya me quedé sin trabajo y mis dos hijas se casaron. Y mi hijo discapacitado empezó a tener complicaciones de salud, dejé de pagar mi casa como tres años. A pesar de haber pagado mes con mes su casa durante diez años, la deuda de Lucy pasó de 174.000 pesos... A 341.704 pesos. Claro que la deuda creció aún más de 2009 a 2012, tres años en los... Que dejó de pagar debido a su difícil situación financiera. Lucy es una de miles de mexicanos que hoy deben... Más de lo que contrataron al inicio. Foto, Cristian Serna, cuarto oscuro, fue en 2012 cuando Lucy recibió un aviso del... Infonavit en donde se le notificó que si no se ponía al corriente con su deuda, sería desalojada de su... Casa. Después de investigar y acudir en varias ocasiones al instituto, logró obtener un convenio en donde debía pagar mil... 500 pesos mensuales, por su situación de desempleo, sin fallar ni un solo mes o de lo contrario perdería automáticamente... Su hogar. Gracias a Dios una de mis hijas me apoya con la mitad para la casa, pero cada año... Aumenta conforme aumenta el salario y pues yo sin trabajo me afecta cada vez más, las cosas no son... Nada fáciles, me quedé sin trabajo, empeoró la salud de mi hijo y a pesar de haber pagado por años... Mi deuda no baja, crece desesperadamente. La casa de Lucy, de dos pisos, dos cuartos y un baño, lo es... Todo para ella y su hijo. Foto, especial, a pesar del convenio, Lucy ya debe casi 800 mil pesos luego de haberse... Firmado el convenio con el Infonavit, Lucy siguió pagando mes con mes, sin retrasos, durante seis años, pero eso no... Bastó para bajar ni un poco su deuda. Cuando Lucy firmó el convenio debía unos 490 mil 462 pesos, pero... En febrero de este 2019 el Instituto le informó que ya tenía una deuda de 763 mil 331 pesos, 462 por ciento... Más de lo que debía inicialmente. No me niego a pagar, pero deben valorar el tiempo que llevamos pagando y... Se nos baje la deuda y el plazo. En mi caso, que no tengo trabajo, me gustaría me bajar a las... Mensualidades y ya quedaran congeladas. Me mortifica mucho cada mes estar atenida a que mi hija me ayude con la... Mitad cuando ella también tiene compromisos. Lucy ha pagado, pero la deuda sigue creciendo y creciendo sin control. Foto, especial... AMLO, una esperanza para miles de deudores ante los miles de casos como el de Lucy, el presidente Andrés Manuel López. Obrador presente a inicios de febrero lo que sería su plan para pagar los créditos impagables del Infonavit. Se trata... De atender a unas 200 mil personas que tendrán un descuento en su saldo que ayudará a minorar drásticamente la... Deuda y la gente pueda tener más pronto sus escrituras. El programa ha hecho tanto eco que según Carlos Martínez... Velázquez, actual director general del Infonavit, en apenas 20 días que lleva el programa, más de 700 mil personas se... Han acercado al Infonavit para conocer si cumplen con los requisitos del esquema, de los cuales se ha detectado que... 52.392 son potenciales beneficiarios, es decir 28% de los 194.875 préstamos que se planean reestructurar en... Una primera etapa... Podría interesarte... Infonavit lanzará programa para liquidar créditos impagables AMLO presenta responsabilidad compartida para pagar crédito Infonavit Vicente. Rendón, editor de actualidad, periodista y fotógrafo por la UNAM escribiendo en Cultura Colectiva News. Fiel creyente de que un... Día habrá un México mejor del que todos estemos orgullosos.